hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero y les guste y si aún no has visto la primera parte de este vídeo te invito a que la vayas a ver está muy interesante y pues aquí lo dejo esperón y disfrute este vídeo y 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 como estaba diciendo en el anterior vídeo pues a mí me gusta mucho visitar este parque cada vez que puedo pues vamos y eso a caminar a correr y eso porque está bien bonito ese lugar y pues aquí les estaba acercando un poquito tratando de enfocar un venado que vimos pero no sé por qué en la cámara no se nota muy bien pero más adelante cuando sale corriendo pues ahí se notan un poquito mejor pero creo que aquí no se notaban y eso por los árboles y pues no logro entender por qué la cámara no lo enfocaba muy bien pero nosotros en ese momento sí lo estábamos viendo y eso el venadito se los quedaba viendo y eso y no los tenía miedo porque ya están bien acostumbrados a ver a las personas porque es un lugar muy turístico no le temen a las personas ni nada porque pues no les hacen nada y eso pues ya están un poco acostumbrados a que las personas los miren y eso pero no logro entender por qué la cámara no no los captó bien no sé si era por los árboles que eran casi al mismo color del venado y eso y por eso no se lograba ver pero según yo estaba grabándolo al venadito y según yo sí se estaba viendo en la cámara pero ya cuando chequeé las grabaciones pues no se mira muy bien y pues ahí en ese momento pues salieron corriendo y pues ahí me di cuenta que no solo era un venadito no que eran como dos y pues ahí pasa el chiquitito corriendo un poco se lograron ver nada más pero no pues les digo no comprendía yo porque no no se captaron bien las imágenes y yo pensé que sí estaba captando bien la imagen del venadito pero pues aquí seguimos caminando y eso ahí los encontramos muchas aves y eso y pues ahí seguimos caminando y eso relajados por un rato conectándolos con la naturaleza y eso pues fue muy bonito ese día para nosotros que fuimos a visitar ese parque y pues aquí ya los alejamos un poco ya del bosque y eso y pues aquí es bien bonito cuando pues ya han crecido las flores y eso pero ahorita no es la época de las flores entonces por eso no unos árboles pues no tienen aún sus hojas o unas plantas que están ahí que son bien bonitas de flores aún no tienen sus flores pero es por esa razón pero pues más adelante en otra oportunidad pues me lo llevaré otra vez para que logren ver cómo se mira ese parque de bonito ya con todas sus flores los árboles que tienen todas sus hojas es muy bonito aunque ahí los encontramos pues unos árboles que se miraban bien bonitos con sus flores y eso y pues traté de mostrarles rápido para que no se me hiciera largo el video las imágenes que están más más bonitas verdad para que puedan ver esos árboles que tienen sus florcitas y esos son bien bonitos esos árboles a mí me gustan bastante y pues allí en ese parque podemos encontrar bastantes árboles así y pues allí aproveché me tomé una foto y eso así con mi familia y eso y pues salieron bien bonitas las fotos espero estén disfrutando de este vídeo pues ahorita aquí pues ya íbamos como pues más a donde está como las flores y eso así pero como les digo aún unos árboles o unas plantitas de rosas de girasoles y de todas plantas que hay aún no tienen sus flores pero cuando ya tengan sus flores y eso pues yo voy de nuevo y les muestro no 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 Y nuevamente gracias por ver este video Espero que te haya parecido entretenido Y si no has visto la primera parte Te invito a que la vayas a ver Vivo muchas especies de animales Y pues ese video estuvo bien bonito también Para que conozcas más este lugar Y si puedes algún día venir a visitar con Ericko Te invito a que vayas a ese hermoso parque Y pues nada, nos vemos en una próxima aventura